hola hola a todos los suscriptores canal chiquillos bueno para mí este es un vídeo nuevo que voy a hacer harta gente me ha pedido que haga un medito de la pistolita así que ahora me arranque un ratito así que vine a ver lo que puedo hacer voy a hacer unos tiros, una buena, una agrupación a 25 y 50 metros por el tiempo ya es tarde así que no va a dar más lejos pero a 50 metros yo veo que es una distancia buena para la pistolita igual he bajado conejos a 50 60 metros así que andan bien hay que pegarle la pura chico le quiero dar las gracias al amigo de 3D Prime chiquillos andamos con el cargador de 3D Prime, la cantonera amigos muy muy cómoda muy buena así que la recomiendo harto la mejillera igual la abrazadera aquí saqué bueno él sacó hace poquito el cargador del rti así que también lo vamos a probar ahora aquí andamos con el rti chiquillos también la cantonera para los que tienen rti chiquillos es muy cómoda así que se lo recomiendo harto y que más en el rti vamos a tirar la cintura del amigo Álvaro de Saipission la rt que bueno son las que tiro yo andan muy bien y también voy a hacer un grupito a 25 y 50 metros para el comando ya si a usted le gusta el vídeo chiquillos puedo hacer más delante más a 75 y 100 metros para ver cómo anda y tema de tiempo ando ando medio corto le quiero mandar un gran saludo a mi compadre y pcp estuar ando con su riso del cry que lo vamos lo voy a probar ahora también voy a dar tiempo para hacer un grupito con él porque lo compro hace poquito el compito a pcp estuar así que ahí me lo me lo pasó para que lo probara el comando que se lo mandó al amigo Lizama y lo dejó a 9.50 con el slack y rediseñado de 25 así que lo vamos a probar también se me da el tiempo y que más y le voy a mandar un gran saludo al amigo Pablo Silva y los saquitos aquí andamos con los saquitos de él así que la manta también más se pido harta así que le mando un gran saludo al amigo Pablo Silva ya chiquillos lo puedo dejar ahí con la agrupación la pistola estoy tirando a metros por segundo está a 195 metros por segundo así que vamos a ver cómo se comporta vamos a ver cómo se comporta 25 metros vamos a ver cómo se comporta 25 metros vamos a ver cómo se comporta 25 metros vamos a ver como pego a 25 ya aquí estamos a 25 chicos, la verdad este parece que reboto por atrás es que, pero se nota ahí el impacto, eso lo hice antes, pero espectacular miren, miren el dedo chiquillo, ese va para el lado a 25 metros la pistolita, espectacular, a mi gusto vamos a tirar a 50 metros, a ver como pego, pero a 25 metros está pegando muy bien chiquillo ya, vamos a irlo a los 50 metros, a la pistolita a ver como agrupa para cacería me gusta mucho esta pistolita, andar en vehículo cuando uno anda cazando en bosque, cae harto conejo, sale 30 40 metros, 20 20, sale cerca la pistola me gusta mucho si yo nada que decir, muy, muy cómoda así que, si alguien la quiere comprar, muy buena muy buena ya pues, vamos a ver como andamos a los 50 metros tengo la cámara más grande ya grabando en este caso así que esperemos que ande bien las cámaras en los 50 metros de base de sifo no, casi de 25 metros así que, si alguien la quiere comprar, bien y a los 50 metros estos 2 mil metros, vamos a irlo a la cámara se engañe, que seguramente así que se engañe ya así que no casi cada vez más grande y es un poco más grande así que se engañe así que se engañe y es un poco más grande que se engañe las gracias y Vamos con el cargado completo, en 12 tiros. Y la idea... Este es un sillón al lado, parece. Ya, hasta 12 tiros. Mi idea es que si quieres una agrupación, una casa, un conejo a 50 metros es muy buena para mí. Pero vamos a ver cómo anda pegando a 50 metros. Ya aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, aquí hay 4 tiros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero... A ver... Aquí... Es completo. Esto se me fueron un poquito. A lo mejor yo, pero... Mi puño, lo tapa completo. Lo tapa completo. Así que... Así que... A ver cómo anda... Una agrupación a... A 50 metros sigue. Ahí... A balda decided... A balda pared una... Al menos... ... ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Vamos! Esta segunda acrobación es a dos 50. ¡O sea! segundo grupo a doscientos ya amigos este fue el primero fue a 25 macho estuvo muy bien este fue el segundo grupo que hicimos la caja del look una tapa casi completa puta la cabeza de un conejo mas que seguro y esta fue la tercera no se si estos dos de arriba bueno el video vamos a hallar no se si estos de arriba fueron no fueron una postura, esto fue de regote por la tapita, pero fue mejor el grupo este este se me fue un poquito pero hay uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez once y doce pero hay que ver un cargador completo un cargador de retinuado tapa ahí completo tapa completo casi para mi gusto anda muy bien así que ahí están los tres los tres grupos así que yo estoy apto conforme con ellos como digo para cacería anda espectacular ya vamos a ir a a 50 metros con el RTI por el tiempo vamos a ir a 50 vamos a ir a 50 vamos a ir a 50 estoy grabando bombas ahí las cámaras Se muera ya el... Se muera el... Se muera el... Se muera el... Se muera el... Se cae... Uaaa que peca... Ya, se cayó Vamos a hacer los últimos tiritos Se caiga la luz Para no se caiga de nuevo Se caiga la luz Ya... Se cayó de nuevo, así que voy a... Hacer esos tiritos, nos falta una de estas mas estables Quiero buscar el cartón con los tiros que hice Porque se cayó de nuevo Se cayó de nuevo Así que voy a... Ya, chicos Aquí hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acá se me fue uno... No sé si fui yo... O donde cayó la... Pero... A ver... Anda... En peque el RTI, chiquillo Con las... Las slacks del amigo Álvaro Acevedo Aquí está el RTI, chiquillo Acá en tenerla muy cómoda... Vamos a quitar el amigo Pablo Si les gusta el video Voy a... Si quieren que haga... Agrupaciones con el RTI a más distancia Deje el comentario, chiquillo Las pistolas andan peque Nada que decir Se lo hizo muy tarde Y como les digo, saco nada con seguir tirando Se va a caer el... El blanco que tengo ahí Así que... Chiquillo, se diría todo el video que pude hacer Se hizo muy tarde ya... Ya poca luz Así que la pistola... Se comporta muy bien Y como les digo... Si les gusta este tipo de video No estoy acostumbrado a hacer Así que... Comenten ahí... Si quieren que... Haga con el RTI Tiro más lejos Porque igual si me iba cayendo Voy a hacer un blanco más... Más firme Y... Ahí está el video para toda la gente Que me pedía... Que hiciera un besito con la pistolita Ahí está, chiquillo Saludos a todos Suscribanse al canal, chiquillos Porque no están suscritos Activen la campanita Y compartan Ponganle me gusta, chiquillos Que eso igual le ayuda a todos A uno que hace videos Y saludos a todos Y listo Y service Y Gracias.